antes de todo esto de cuentas de youtube podríamos seguir por ahí porque nos interesa muchísimo pero me temo que se lo está alargando ya demasiado la entrevista y queremos pasar a un tercer bloque que en este caso es como más egoísta creo porque tiene que ver con nuestros intereses muy personales que es el tema de la productividad y la eficiencia no al principio hemos entrado como un fefo más desde la intimidad luego hemos salido hacia afuera hasta el punto un poco más de estrategia empresarial o identidad digital y ahora pues podemos pasar al tema este de productividad y una de las cosas que a mí más me gusta cuando veo porque me siento muy identificado que yo también lo hago exactamente a la misma hora lo de levantarme a las 5 es esta cosa como de madrugar qué ventajas ves tú en levantarte a las 5 en vez de a las 7 como el común de los mortales el tiempo es que sólo queda eso tiempo a ver yo tengo que decir una cosa porque es que parece que soy una máquina y tal y yo enseño lo que quiero enseñar yo tengo épocas que son bastante amplias hablando de un tercio de más de un tercio del año no dos tercios del año es culpa de las cuales son muy productivos levantó una hora pero luego tengo el resto que no o sea soy un puto desastre y creo que está el eje en subir y bajar porque mantenerlo arriba es físicamente imposible volviendo al tema de madrugar tiempo si es que al final lo que te da es por la mañana está todo tranquilo no tienes llamadas tienes mejor aire yo sabes que corro por las maneras no no corro porque me gusta correr sino porque es la forma que tengo de meditar y me ayuda mucho y el aire está mejor aquí en madrid es una basura o sea tengo que correr con máscara entonces qué ocurre que por la mañana está más limpio y sobre todo si tienes una hija pequeña en caso es lo único que puedes hacer muy bien muy bien y dentro de esta digamos de esta hacer deporte o índices el deporte te da más beneficios que puramente físico como es esta especie de paz mental no y por ejemplo otro tema que a nosotros nos interesa bastante es el tema de la alimentación crees que cuidas mucho la alimentación o la cuidas te afecta no te afecta veíamos por algún vídeo que te gusta comer solo como como llevas el tema este número uno no fumo no bebo no estoy casado y felizmente casado completamente enamorado de mi mujer pero como basura como mucha basura una vez más tengo subidas y bajadas hay pocas que soy un auténtico psicópata de la comida y sí que es cierto icono como sano cuando introduzco que es lo habitual más vegetales que proteínas me siento mejor que cuando compenso muy bien las grasas con 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 diferentes frutas consigues un ritmo mucho mayor y cuando digo ritmo me refiero a la cabeza porque lo demás me da un poquito igual y la verdad es que es cierto lo que pasa que yo creo que también la vida tiene sus antojos y me encanta comer mierda y entres en un ciclo muy malo y de hecho hay una lucha que me encanta y es entrar y salir de ella comer solo no comer solo tengo muy poco tiempo porque lo aprovecho mucho como te he dicho cuando intento aprovecharlo y comer para mí me da una hora de lectura ya está entonces a ver con un sol todo extraño mucho con clientes porque cada vez pues mi labor es más de relaciones públicas pero pero cuando como es lo que es habitual es una hora de lectura y una parte muy importante de lo que hago es leer y leer solo puedo leer o por la mañana que leo muy poquito a mediodía que leo una hora y por la noche que leo unos 45 minutos antes leía muchísimo más ya tengo que aprovechar ese tiempo por eso es de comer solo no no por otra cosa y además lo hago que no me que no me lleve mucha atención bueno aquí pasamos a otro tema que también nos interesa muchísimo a nosotros personalmente el tema del time blocking es algo que descubrimos en su bueno primero que implementamos sin saber que existía el time blocking luego que descubrimos que existía el time blocking dijimos coño esto es como el colegio cuando te ponía el lenguaje de 9 a 10 matemáticas de tal el recreo que tiene su sentido y nosotros pues lo hemos implementado muy bien y en las formaciones que hacemos cuando explicamos que te dé mil cosas al final muchas veces lo que más nos depone que bien esto del time blocking y que bien esto de meterlo en el google calendar y de hecho oye como va porque doy por hecho que el google calendar lo controla todo el mundo y no de repente dices ah pues venga vamos a explicar el google calendar como como ves esto de fraccionar tu tiempo pues lo primero es que me he pasado lo mismo que a ti osea yo las cosas las hago por intuición y luego resulta que tienen nombres muy técnicos yo decidí no aprendermelos a la gente de esta yo entiendo que los vuestros formación pero yo decidí no saben de hecho me ponen mogollón de comentarios y me preguntan por sistemas que ni conozco que luego cuando me los cuentan si los conozco lo que ocurre que eso es como la dieta cada uno tiene la suya la cachofa o el el time blocking me sirve para no pensar pensar muchas veces es una pérdida de tiempo me explico hay momentos para pensar y yo para mí son los domingos por la tarde donde me me alineo la semana donde decido donde voy a emplear mi tiempo hay una cosa que no soporto y es cuando el tiempo me decide a mí o sea así me quedo aquí dos minutos no puedo tal luego llegó tarde luego y al final tu vida es un caos porque no eres capaz de eso es que no tengo tiempo sí sí lo tienes otra cosa es que no lo aprovechas entonces yo me di cuenta que si haciendo un movimiento muy sencillo y es un domingo a las seis de la tarde te sientas te sientes delante del ordenador yo no utilizo el google por la sencilla razón de que mis agendas son públicas y no quiero que eso afecte entonces lo utilizo con otro sistema que es privado y lo que hago básicamente es decir cuántas horas voy a dedicar a primero la familia segundo el deporte tercero mi tiempo y luego el trabajo porque lo hago de ese orden porque el trabajo me va a ocupar el 90% siempre a por cierto y también a dormir porque yo personalmente tengo una ventaja o una desventaja y es que con seis horas estoy muy bien o sea no necesito más entonces me di cuenta que si lo dejo puede ser más horas y si lo tomamos más horas me encuentro pesado entonces bueno pues lo que hago es encajar en tiempos tú lo conoces el sistema es muy sencillo y es como como dices tú como bloques en el colegio y al final te ayuda a que durante ese tiempo se van a trabajar y luego ya dentro de ese blog te organizes de otro modo entonces tienes tareas con lo cual ejecutas 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 muy bien y luego aunque como bien dices pues a ti por lo que sea no te ha dado por meterte con gtd en nuestro caso fue un antes y un después cuando hace cinco años descubrimos gtd y nos pusimos a implementarlo al 100% a intentar implementarlo al 100% a día de hoy después de cinco años estaremos como un 80% es flipante pero lo que sí que te da a mí me ha dado es como muchos hábitos y también como una forma una rutina de cuando me viene algo a la cabeza qué hago con ello cómo saco las ideas dónde las apunto cómo las apunto cómo llevas tú esto de las listas a los listas cómo te cómo te organizas las ideas que te salen los los flujos que te vienen las interrupciones que las dejas no las dejas tengo un tengo un never note y yo de las pocas que paran no es que la vieja escuela yo a mí me parece que es mágico y todavía tienen cosas que otros no tienen eso eso es cierto le falla mucho el buscador para mi gusto pero ojalá algún día alguien se lo tomó en serio y luego son cosas yo soy más intuitiva yo siempre me manejo con este tipo de cuadernos que es un amor de skin de tamaño 4 donde tomo notas la gente piensa que tomó notas de las reuniones y es mentira no tomó notas de reuniones estoy tomando notas de las ideas que me vienen las reuniones entonces alguien me está contando una película y aunque no lo crean no estoy escuchando estoy tomando y a partir de ahí salen campañas cada cabeza funciona diferente y yo sé que es cierto que es muy activo es muy inmediato entonces las cosas me vienen muy de pronto de hecho si tengo un brainstorming y tengo que hacer un texto tengo que hacerlo inmediatamente y lo hago muy rápido pero si te hablo dos días en hacerlo pierdo el hilo vale entonces qué pasa que mi mujer me regala ese tipo de cuadernos que es lo mismo pero más pequeño y esa tontería pero esto me ha cambiado la vida esto esto es magia y lo llevo siempre conmigo y básicamente tengo aquí tengo un año de blog y aquí falta el que viene y porque es inmediato las ideas no sé cuándo no para las cosas claro que es cierto que las apuntó ahora estoy con este libro no sé si lo conoces bullet point method y tiene que ver con organizar listas y reconozco que lo compré un poco por el hype tal y me está gustando bastante y creo que va a cambiar la forma y los hábitos los que trabajo entonces tengo que volver dentro de un año bueno pero lo puedes implementar muy bien muy bien perfecto entonces por un lado tenemos esta esta forma tuya de llevar tus propias ideas y tus propias listas y también nos gustaría ya por cotilleo saber cómo os organizáis en la oficina a nivel de gestión del proyecto no nosotros por ejemplo somos muy fans tanto de asana como de trello que son gratuitas y en nuestra opinión funciona muy bien las usáis entre vosotros las usáis entre vosotros y los clientes no las usáis a ver los sistemas en empresas más de tres personas son dramáticos en el sentido que la gente no le gusta cambiar a pesar de que haya beneficios claros nosotros planteamos hace muchos años que queríamos perder el mínimo tiempo en la oficina y más en casa todavía no está siendo posible del todo de hecho no es posible por muchas razones pero si queremos la información de la nube y que estuviese con que estuviese con todo el rato vista si trello es una herramienta esencial todo lo que es el sistema google es mágico y luego utilizamos como será slack es la que es brutal es la que me ha reducido un 70% de torreo interno me lo han eliminado es algo que alguien me quiere decir de un modo concreto es la que es es mágico y ahora en los últimos dos meses he descubierto un un programa es una startup israelí que me ha dejado loco y tan loco como que creo que va a conseguir aunar toda parte de gestión digamos de proyectos desde el inicio desde un presupuesto hasta la ejecución pasando por las horas pasando por todo y la verdad es que se llama monday y estoy muy contento lo que pasa que monday no deja de ser una hoja de excel con proteínas lo que pasa que tiene diferentes visores uno trello y otro otro como si fuera un timer de asana es brutal y estamos experimentando con ello lo que quiero decirte que nunca tienes un sistema ideal es el sistema que la guarda todo y al final tiene que ser un sistema que no te genere más burocracia sino que te la elimine yo detesto la burocracia la gente tiene que dedicarse a hacer mejor y más feliz al cliente punto lo demás hay que ser contextual entonces por qué no un lugar donde los correos los comunicaciones los archivos generen el contenido para generar más información por lo que me estás contando ahora mismo quizás algo que a mí me cambió casi la forma de trabajar igual vosotros no le hacéis mucho caso yo oía mucho esto de trackear el tiempo trackear las horas me parecía como muy burocrático muy y sin embargo lo empecé a aplicar conmigo mismo con una herramienta que se mató ver y vi cosas tan claras que estaba haciendo muy mal gracias a esto y dice cambios radicales que yo personalmente estoy muy contento y también luego de haberlo intentado implementar en el estudio vosotros como lo lleváis este tema yo no tengo un trackeo de tiempo de la gente porque no quiero saber lo que hacen con su tiempo me explico mi responsabilidad no está ahí mi responsabilidad está en que produzcan y produzcan lo mejor posible eso es hay un factor de tiempo de cara a la facturación lo que ocurre que lo que hacemos son estimados esos estimados siempre son inferiores a lo real pero son para saber los costes trackear lo que hace una persona sentada a mi lado es muy complejo moralmente y es muy complejo personalmente porque todos tenemos momentos en los cuales revisamos una red social recibes un correo una llamada de tu tía lo que sea y yo no quiero saber eso bueno a nivel personal te digo cuando tengo que producir yo no utilizo todo pero utilizo time y eso es lo mismo te dice en que osea tu das en que estas haciendo entonces digo tengo tres horas y tengo que aprovechar mucho el tiempo entonces el tiempo pasa despacio cuando algo no te nutre entonces bueno te ayuda a saber que has estado una hora o 50 yo cuando llego a un punto que tengo la norma de los 5 minutos digo a mi no me gusta hacer esto no quiero hacerlo pero bueno me pongo 5 minutos y a partir de los 6 ya se me pierde el tiempo entonces tengo que también bloquearme un poco porque es más obsesivo muy bien y esto nos lleva a otra pregunta que también ha salido un poquito de pasada antes que es el tema del teletrabajo nosotros de hecho siempre colaboramos con personas que no están en nuestra oficina están fuera en parte porque vivimos en un pueblo muy pequeñito este ya y nuestras posibilidades tampoco son grandes a la hora de colaborar con gente ¿cómo vives esta idea de que la gente pudiese estar la mitad de su jornada trabajando en su casa tranquilamente o no? ¿cómo lo ves? yo siempre hablo de la carta de los Reyes Magos y la realidad y todo el trabajo de intermedio es lo que hay que hacer la carta de los Reyes Magos es que esto es el grupo de jazz los grupos de jazz trabajan en solitario y se juntan a una sala de semana para ensayar y lo que sale es brutal ahora bien, la realidad es que tenemos que las notas vienen de un cliente y hay que tocarlas según dicen entonces ¿qué ocurre? que nos obliga a estar físicamente colaborando constantemente yo creo que sin darnos cuenta los últimos 7 años, 6 años ya trabajamos mucho pero desde aquí al cliente antes se le iba todos los días a ver para todo y a día de hoy el Reyes Magos ya no se utiliza porque es muy invasivo son situaciones muy raras entonces todo lo que son mensajerías todo lo que son teleconferencias es muy habitual y no nos hemos dado cuenta pero ya es lo normal la segunda parte está en que ya no vamos a ver el cliente habitualmente no es que yo quiera, yo siempre impulso que la gente vaya pero es que el cliente tampoco tiene tiempo con lo cual me lleva a pensar ¿cuál va a ser la tendencia? la tendencia ya nos hemos planteado aquí y es que un día a la semana no se trabaja aquí lo que no me gusta es el sistema multinacional de no trabajas aquí pero trabajas más horas desde allí entonces para mí casi prefiero optimizar muy bien el tiempo de aquí y dar un día libre que creo que es el futuro tres días de fin de semana que de otro modo yo mi sueño es muy sencillo como tú trabajar en un pueblo pequeñito más desconectado que el tuyo donde tenga que bajar una o dos veces a la semana a la oficina y en caso se puede hacer por teleconferencia pero claro, yo hablo de mi trabajo individual cuando hablas de mucha gente y de diferentes gangos es muy complejo digo porque la cultura en España es muy diferente nosotros cuando empezamos la compañía empezamos trabajando en Estadases durante un año porque a partir de Estadases dijimos pues trabajar desde casa lo que te da la gana eso nos llevaba a una situación muy compleja y es que dos personas de la compañía trabajaban muchas más horas y la gestión retrasaba las tareas no era mala idea era costumbre era bueno esto ya pues se llama mañana entonces esa inmediatez la ves aquí cuando tienes que aprovechar media hora o una hora pero cuando estás en casa dices bueno aquí o voy al gimnasio entonces retrasar las cosas es muy complejo o sea hace falta que todo el mundo tenga unos hábitos y unas costumbres y unos protocolos muy estrictos para que eso sea así va a pasar seguro muy bien muy bien pues hasta aquí hemos llegado muchas gracias mil gracias por tu tiempo por venir y un placer espero que lo hayas pasado bien como siempre vaya me pareció una entrevista súper profesional no sabéis una leche bueno profesional no sé pero bueno más curiosa o cotilla de querer saber más de ti querer saber más de lo que te interesa y compartirlo porque para nosotros lo importante no es que darnos las cosas para nosotros sino lo que aprendemos y nos interesa compartirlo con el mayor número de gente posible así que mil gracias Fefo ha sido un placer y te seguiremos por todos los canales un placer un placer pero bueno ¿qué os ha parecido la entrevista? esperemos que os haya gustado si habéis llegado hasta aquí seguro comenzamos con más entrevistas de este tipo sabéis que hemos entrevistado un montón de arquitectos vamos a seguir entrevistándoles seguiremos haciendo la pregunta del millón si te ha gustado la entrevista Fefo y quieres seguir viendo a las demás no te lo pierdas suscríbete dale a la campanita si quieres comentar estaríamos encantados y te vemos por aquí un abrazo chau chau